El Centro de Emergencias del 112 de Málaga trasladará su sede al edificio Forman, situado en el Parque Tecnológico de Andalucía. Así lo ha anunciado este lunes el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta, Elías Bendodo, en el acto de celebración por el vigésimo aniversario del Servicio de Emergencias 112 y en el que se ha hecho entrega de distinciones provinciales a personalidades y entidades. Se ha firmado un convenio, que les digo, con el Centro de Información y Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Málaga, que pertenece a la Consejería de Empleo, que nos cede en el edificio Forman, que está en el Parque Tecnológico de Andalucía. Es decir, la nueva sede del 112 en Málaga estará ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía. Bendodo ha anunciado que durante estas dos décadas el 112 ha gestionado más de 90 millones de llamadas y más de 8 millones y medio de emergencias. Durante estas dos décadas el 112 ha atendido más de 90 millones de llamadas, que se dice pronto, y ha gestionado 8 millones y medio de emergencias. Por otro lado, el consejero de la Presidencia ha reconocido la profesionalidad de un equipo que tiene un tiempo de respuesta al ciudadano por debajo de los 4 segundos.